La fórmula principal para ella ha sido, para estar tan linda, ha sido el divorcio. Yo creo que sí, y qué linda está, todo el mundo tenía que ver con ella. ¿Qué les parece chicos? Antes de que comenzara el programa en el día de hoy, tiene un cuerpo espectacular, Lucía, preciosa. Además la canción de ella, Raúl, y lo de la yegua, la parte que dice te quedó grande la yegua y a mi chiquito el jinete, ha causado mucha controversia, incluso me estaban preguntando si tenía que ver algo con la, como con la parte íntima de su marido, no tiene nada que ver con eso. Yo me imagino que no, Lili, yo creo que... No, de verdad mi maquillista, no, es que hay personas que lo pueden malinterpretar y no tiene que ver con nada, absolutamente nada. Lo que tú sabes es... Es como para decir, es como, no, pero, 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 es que mucha gente ha preguntado, de verdad que no, tú sabes que como se dice una cosa en México, a lo mejor no necesariamente se dice en otros países, y hay gente que lo ha entendido un poquito raro, hay que preguntarle a Alicia, pero yo lo que entiendo es que ella era muy mujer para él, o sea que era mucha mujer para ese hombre. Bueno, y lo del disco, el último disco de ella, mira, de 12 canciones que tiene, miren los nombres de las canciones. Soy lo prohibido, no vuelvo contigo, rompeme, matame, llevo la cuenta, échame a mí la culpa, te quedó grande, la yegua, ladrón, las cuentas claras, y que sea feliz. Así que, ¿a quién tú crees que le iban dirigidas casi 9 de las 12 canciones? ¿A quién va a ser? No, todas, yo creo. Yo me imagino, yo me imagino que a su ex esposo, pero le vamos a preguntar en solamente unos minutos a la misma Alicia Villarreal, pero vamos a comenzar, en los últimos años, especialmente en el que acaba de terminar, Alicia no ha dejado de ser noticia de la imagen aquella de la güerita, ¿se acuerdan de las trencitas? Se convirtió en una de las figuras más controversiales del mundo artístico. Así es, además su agitado matrimonio, siempre rodeado de comentarios de la prensa, terminó en uno de los divorcios más sonados que se recuerde, donde se ha dicho absolutamente de todo. Por eso le hemos preparado un pequeño resumen de lo que pasó. Mientras que profesionalmente Alicia Villarreal comenzó el año pasado con el pie derecho, la adversidad se esmeró en jugarle una mala pasada, desatando escándalos y controversias que parecían sacados de una novela llena de dramatismo. Tras darse a conocer su separación de Arturo Carmona, se desataron rumores de una supuesta infidelidad, propiciando que ella misma saliera en defensa de su marido, tras dos meses de separación. Meses después, su ex baterista de límite, Luis Mario Garza, confirma lo que tanto ella y él se habían empeñado en negar años atrás, que sí había existido un romance entre ambos, antes de que ella se le relacionara sentimentalmente con su ahora ex esposo, Arturo Arturo, incluso él mismo dejó entrever que la duda existía. La guerra parecía haberse declarado entre la pareja, porque por un lado Alicia cayó en contradicciones, y por el otro Arturo comentaba que su matrimonio afectó su carrera futbolística, pese que durante todo su matrimonio con Alicia, nunca lo vimos patear un solo balón en algún equipo. Por otro lado, la editora de la revista Furia Musical, Blanca Martínez, dio a conocer un correo electrónico que Alicia le escribió comentándole que se había desatado la violencia doméstica entre la pareja. Por su parte, el mismo Arturo Carmona, llamó a nuestra producción para desmentir a la chica de las trencitas, diciendo, ¡Que diga quién golpeó a quién! En diciembre se le vio a Alicia feliz y acompañada por el empresario Juan Cantú, con lo que se confirmaba que el divorcio era inminente, pero no solo eso, la güerita habló de volverse a enamorar. Actualmente el divorcio es un hecho consumado. Alicia Villarreal está legalmente divorciada de su segundo esposo, Arturo Carmona, quedándole como gran motivación su pequeña hija Melanie y su... Hablando de ella, yo creo que ya está ahí en la puerta y vamos a darle... ¡Bienvenida a la misión! Adelante, gracias por estar con nosotros. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! No me salen bien... No me salen bien estas cosas. Oye, pero ¿qué haces tan linda, mujer? Gracias. ¡Preciosa! Muchas gracias. Pero haces un cambio radical. Sí, bastante. Bueno, me siento más mujer, más sexy, ando con el rollo de más coqueta. Justo después del divorcio. Casi. Te cambió, cambiaste unos meses antes, cuando ya estaban los trámites del divorcio, vi que empezaste a cambiar, que perdiste de peso. como que estabas enamorada otra vez. Sí, bueno, hay que estar a gusto con la vida y con las cosas que nos da Dios, ¿no? Lo prohibido que me ha dado bastantes cosas buenas. Y bueno, los títulos están buenísimos, Alicia. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas en el programa. Tenemos muchísimo tiempo para hablar aquí en el programa y queríamos hablar de muchas cosas, sobre todo de si estabas enamorado o no, porque te habíamos visto con Juan Cantú, se decía que era tu novio, que estabas muy feliz y que por eso habías perdido de peso, porque hasta salió un video que estaban ustedes dos juntos. Y yo digo, ya está divorciada, ¿qué tiene que ver que esté con el nuevo novio? No tiene mucho que ver. Y por eso queríamos preguntarte y yo te digo, Alicia, dime la verdad, para que después no salga de aquí a seis meses que te volviste a casar con él y nadie lo sabía. Dime. ¿Estás enamorada o no? Estoy bastante a gusto, sí. ¿Sí? Me siento muy a gusto. Juan Cantú para mí representa una persona que conozco en muchos años. Lo admiro mucho, lo quiero, lo respeto. Ahí estamos. Pero en esa ocasión fuimos a un 15 años de unos amigos y ahí estamos en familia, en esa misma mesa está mi mamá, está su mamá. Obviamente nos llevamos bastante bien. ¿Es una relación que te ha ayudado a salir adelante? Sí, bastante. ¿O es alguien que de cierta manera siempre lo miraste como un posible...? Fue un poquito más que mi amigo antes de casarme. ¿Antes de casarte? Sí. ¿Cuántos años que lo conoces? Fue como en el 95. Ah, eso ya hace como... Sí, antes de casarme. ¿Seis, siete años? Sí. Y es cierto, es que se ha hablado de todo, por supuesto que la prensa siempre indaga sobre tu vida, yo no sé por qué, pero... Yo sé. Tienes este imán para la controversia y la prensa. ¿Es cierto que tu hija le ha dicho papá a Juan Cantú? No. ¿Eso que se ha hablado, no? No, no es cierto. No es cierto. No, estos fueron rumores que salieron ahí en Monterrey que se decía eso y por eso te queríamos preguntar. Juan cumplió años a principios de diciembre, hizo una fiesta, una pachanga, invitó a sus amigos, a su familia y ahí estuvimos, pero no estuvo mi hija. Entonces yo decía, bueno, ya quieren molestar. Y le explico a él porque él perdió con su chava a raíz de que se le surge el chisme, ¿no? O sea, el chisme de que anda con Alicia Villarreal y pues la chica no fue muy madura. ¿La muchacha con que él andaba? Con que él andaba. O sea, él tenía una relación... Él tenía a su novia, ¿no? Exacto, antes de tú empezar una relación con él. Bueno, yo realmente no tengo una relación amorosa con él. De veras. Ah, no, de veras. ¿Es de amigos? Es de amigos. ¿Estuvo ahí para ayudarte durante tu divorcio? No precisamente, pero sí yo lo he sentido de esa manera, ¿no? En el cual se preocupa, te habla, te pregunta por la niña y no nada más él. O sea, tengo otros amigos que lo han hecho de esa misma manera. Mi familia, mis primos. Pero ese es tu mejor amigo. Pero él es uno de mis mejores amigos. Yo siento, es mucha presión para mí desde el 98, ¿no? Desde que estoy embarazada. Porque si estoy o no estoy, yo creo que esas son cosas que me corresponden como ser humano, ¿no? Entonces, he aprendido muchas cosas a través de la carrera, a través de los años. He madurado. He pedido disculpas cuando me he equivocado con gentes del medio. Porque hay gente muy responsable, muy honesta, muy éticos. ¿Cuándo sientes que estás equivocado? ¿Cuándo sientes que estás equivocado? Este, di una rueda de prensa en México, si no recuerdo, es el 98, en octubre del 98. Y, bueno, estaba una persona bastante preparada del medio. Y se refiere a mí, sobre, del concierto que iba a tener en el Foro Sol. Y que si esto, y que si lo otro, que Caballo Dorado. Entonces, yo venía bastante mal. Y yo estaba bastante mal con la revista Furia. Entonces, hablaba Furia y yo, ¡oh! Entonces, yo estaba realmente en el cambio ese de la mujer, ¿no? De mis primeros meses de embarazo. Tenía mucha responsabilidad porque el doctor me decía, si no paras de trabajar, el bebé no se te va a lograr. Entonces, yo tenía la responsabilidad de ese nuevo disco. Por sugerencias de la gente de mi compañía, de mi manager, de ciertas gentes que me rodean. No hay que mencionar esto. ¿Por qué? Porque vas a estropear un poco la salida del disco. Entonces, yo estoy en un momento... ¿Era un momento clave en tu carrera? Así es. ¿Y te aconsejaron que no dijeras nada de lo que era el embarazo? Sí, porque... Porque te afectaría el disco. Pero me lo manejan de una manera en que son cosas personales que tienes que cuidar. ¿Qué les importa? Tú fácil puedes decir, no, ¿o qué te importa? Hay cosas que nos cuestan mucho por ser artista, ¿no? Porque uno da la cara y al final de cuentas, a veces en la oficina cancelas y el empresario dice, límite, me falló, pero no dicen, es que no me arreglé con el manager y esas cosas, ¿no? Sí, hay mucha gente por medio. Y en ese aspecto me sentí bastante mal con el periodista porque me hablaba hasta de usted y yo, no sé qué, no te metas en mi vida. Entonces, sí fue bastante... A raíz de esa rueda de prensa, yo estoy regándola cada vez más, necesito tranquilizarme. Si tú volvieras a hacer esto, ¿tú crees que volvieras a ocultar tu embarazo? ¿Tú crees que es más fácil decirle a la prensa, mira si estaba embarazada o estoy embarazada? Y ya que saquen la noticia, en vez de tratar de esconderlo, ellos de todas maneras, nosotros todos, vamos a sacar la noticia de una manera u otra porque se van a enterar, tanto de alguien que sea cercano a ti que esté trabajando contigo, o un amigo tuyo, o alguien que tú le confesaste algo, siempre se enteran de estas cosas. Sí, yo voy a decir que quede descarada, pero yo vuelvo a hacer las cosas igual. ¡Ay, lo sabía! Igual porque también he disfrutado mucho, de muchas cosas he disfrutado bastante, y he aprendido, y yo creo que es el destino que me ha marcado Dios, y es lo que acepto, ¿no? Y es la cruz que voy a cargar, y yo siento que Dios aprieta, pero no ahorca, entonces ahorita me está soltando lo que me está apretando, ¿no? ¿Y estás feliz ahora contigo, con todos los que están alrededor de ti? Me siento bastante tranquila, bastante tranquila, estoy en un momento en el cual, digo, estoy relax, llego a mi casa sin presión, no tengo, es más, si lavo la ropa mañana no importa, o sea, si hago de comer o no hago de comer. Ah, ¿porque tú no querías que le lavara la ropa enseguidita cuando llegabas a la casa? No tanto, sino era como que yo quería que él valorara otros tipos de aspectos míos, que no me viera nada más como el artista, sino que también soy mujer, y sé hacer todo ese tipo de cosas, porque así crecí, es parte de mi educación, de mi cultura. ¿Tú misma lavas la ropa? Yo la he hecho, es bastante fácil, la hechas a la lavadora y ya está, ni agua, le ponen, le hechas el jabón. Espérate, yo sé que es fácil, pero el hecho es que estoy preguntando si tú, cuando llegas a un concierto o algo de eso, te levantas al otro día por la mañana y te pones a lavar la ropa. Y trataba, sí, obviamente. No me digas que planchas también la ropa, no, es normal que lo haga cualquier mujer, pero si es una artista famosa y todo eso, yo pensé que otra persona... Eso no me quita de ser más cosas normales como mujer. Y además durante la semana, a lo mejor tenías más tiempo, los fines de semana, conciertos, de jueves. Seguro que lavaba los martes, Raulín. Ya. O los miércoles. ¿Tú lavas la ropa, Lili? No, muy poco. ¿Ah, por eso? Sí, muy poco. Mira, vamos a quedarnos aquí, te vas a quedar con nosotros, Alicia, hay muchísimo que hablar. Tienes un disco nuevo que tenemos aquí, vas a estar con nosotros durante todo el programa. Cuando regresemos, se interese de los pormenores de la explosiva relación de Alicia con Arturo Carmona. Vamos a ver por qué le lavaba la ropa, no se le lavaba y se le cocinaba y todas estas cosas que ya va a hablar hoy. Ya regresamos porque esto es tic y se extiende. Bueno, él mencionó, hay que preguntarle a ella quién le pegue a quién. Y yo, o sea, se los contigo, yo lo cacheté dos veces en frente de la iglesia, la policía. Tratamos de entender que es lo mejor, una separación, ahorita para analizar la situación, para valorarla. No hemos hablado de divorcio, definitivamente no lo hemos hecho. Estas son imágenes de una conferencia de prensa que diste hace varios meses atrás, no recuerdo exactamente el mes. Fue en Monterrey, ¿no? Sí, fue en Monterrey. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión después de la conferencia de prensa que llegó el divorcio? Yo pensé, bueno, haces todo lo posible por tratar de salvar, obviamente, lo que se siente. Pero yo pensé, me va a llamar, vamos a hablar, me invitará a comer. ¿Ya no estaban viviendo en la misma casa? No. ¿Ya estaban separados en ese momento físicamente y todo? Él realmente, no sé por qué razón, él va a los medios de comunicación en abril y él anuncia que se fue de la casa. No sé por qué razón lo quiso hacer de esa manera. Pero ya teníamos, en ese entonces ya teníamos atrás cinco meses que ya no estaba en casa. Para la gente que no sabe lo que uno pasa, ellos creen que de abril para acá él no está conmigo. No, ya tenemos año y medio. Entonces ya era mucho el tiempo, ¿no? O sea que... Si no te das cuenta ya es mucho el tiempo para no darnos cuenta que realmente pasa. Y yo la verdad sentí que a lo mejor él verme me iba a hablar o no sé, íbamos a tratar de darnos la oportunidad. No sucedió hoy. Me sentí bastante, bastante dolida. Tú estabas muy dolida durante esa conferencia de prensa. O sea, de verdad que si Arturo Carmona te hubiera llamado y te hubiera dicho, Alicia, quiero resolver las cosas. Que creo que una vez te fue a esperar en el aeropuerto cuando venías de París. ¿Eso fue antes de la conferencia de prensa o después? Eso fue aparentemente por la niña, ¿no? Porque no había visto a la niña. Por ver a la niña. Pero si él te dice, quiero sentarme contigo, quiero resolver las cosas, estoy enamorado de ti. Obviamente. ¿Tú hubieras vuelto con él? Claro, hubiéramos, nos hubiéramos dado la oportunidad ambos, ¿no? Pero no hubo ese acercamiento nunca. Entonces no había de su parte. Entonces yo me sentía bastante mal estar de esa manera. Ya. ¿Te sentías aguantando? ¿Tú decías, aguanto, aguanto, aguanto? Yo creo que como la típica mujer mexicana, ¿no? O muy latina, hasta cierto punto te sometes un poco, ¿no? Eres más abnegada y un poco más sufrida. Y aguantas, ¿no? Por querer salvar eso que... Ese paso tan importante que das en la vida como es el matrimonio. Y que tú estás segura de casarte con el hombre que amas y con el hombre que vas a pasar el resto de tus días, ¿no? Por eso haces todos estos trámites y haces todo esto ante Dios. Entonces para mí es bastante doloroso, bastante difícil aceptar qué pasó así. Pero soy también realista y digo, bueno, no sentí de aquella parte para acá y no puedo estar todo ese tiempo esperando. Alicia, pero mirando ahora atrás, ¿tú sientes que ustedes se casaron porque tú caíste embarazada? No. 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 Y tú me dices que él fue el que fue a la prensa en abril del año pasado y anunció el divorcio. Pero ¿quién inició verdaderamente los trámites de divorcio? ¿Él lo anunció pero no hizo nada? Yo los inicié. ¿Tú los iniciaste? Los inicié en noviembre. ¿Después de esta conferencia de prensa? En noviembre, porque se hace dos, tres meses. ¿Después de la conferencia de prensa? Muchos meses después de la conferencia de prensa fue en julio la conferencia de prensa. Entonces yo esperé. Y en septiembre todavía estaba... ¿Tú estabas todavía en noviembre enamorada de Arturo? Bueno, obviamente es el padre de mi hija, ¿no? Y como les menciono, o sea, uno se casa pensando que es para el resto de la vida, ¿no? Que vas a compartir la vida, lo bueno y lo malo. No nada más lo bueno. ¿Tú crees que se hace difícil? Tú eres una cantante famosa. Arturo llegó un momento de que, tengo entendido, no estaba trabajando. Él era futbolista. No creo que de un equipo de primera división ni nada. ¿Se hacía difícil esta relación porque él no tenía un trabajo y porque tú eres una cantante famosa que quizás estás ganando mucho más dinero de lo que él puede estar ganando? Yo creo que se hace más difícil cuando no tenemos la comunicación y la confianza suficiente, el suficiente amor. Y la presión de los medios que tenía él era bastante. Entonces, es una causa realmente, los medios de comunicación. Yo me doy cuenta por los medios de comunicación lo que él hace. ¿En qué sentido presionó la prensa? Porque le hacían preguntas que a lo mejor llegaba a la casa y tú lo notabas molesto. Bueno, a mí me mencionaban. Vimos a Arturo así, vimos a Asá, nos llegan fotos, nos llegan videos y aún así... ¿Esto era en Monterrey, no? ¿Dónde te preguntaban? Entonces, aún así uno, no sé por... ¿Tiene dudas? Si es verdad o no. Pues ya no hay dudas porque lo estás viendo físicamente en una fotografía, en un video. Lo escuchas hablar y lo escuchas decir que... Tal vez por convencer a una chica por salir, no sé. En un momento, no valoras ni respetas a tu familia, ni a tu esposa, ni a tu hija. Entonces, esas cosas me pegaron duro, pero todavía le di la oportunidad, ¿no? Pero tú nunca le pusiste un detective privado... Claro que no. ...para tener una prueba. Claro que no. Sin embargo, por cosas de la vida, exacto, por fans... Era a través de fans. A través de fans se llegaron... Fotografías, videos... Aquí se habló, me acuerdo, con Arturo Rivera una vez, se habló de un famoso video que había... Que él dice que habían sido unos detectives o unos fanáticos, no estaba seguro... Donde Arturo estaba saliendo con otras dos chicas. ¿Es verdad que existió este video? Sí, hay mucho material de eso. Obviamente, yo... Siempre tratamos... Aquí está Cristina, que es la que maneja la prensa. Tratamos de evitar todo eso a través de los medios, porque... ¿Pero se enteraban los medios de comunicación? Sí, obviamente. Y ellos, al entrevistarme, me decían, ¿no? Y yo, pues, trato de comportarme como la señora que soy. ¿Pensaste en algún momento en dejar tu carrera, volver, estar junto a tu hija todo el tiempo? Sí. Sí, sí lo pensé. Más lo valoré y lo puse en una balanza y, obviamente, si no hay mucho amor, por otra parte, para quererme lo suficiente, para respetarme, para valorar a la hija que tiene con esa mujer, obviamente no va a funcionar si yo lo dejo todo. O sea, digo, soy realista y digo, tengo que seguir y tengo que decir con permiso. Esto fue en noviembre, le dijiste alguna vez, Arturo, siéntate que te voy a dar todas las pruebas. Muchas veces intenté hablar con él, pero él, obviamente, se molesta. Yo le digo, ¿por qué te molesta? Si no haces nada, no tienes por qué molestarte. Ha sido realmente una situación bastante complicada, pero yo le di mucho tiempo a la familia, porque yo trabajé mucho menos. Hice promoción mucho menos. El año pasado no grabamos disco en límite, porque yo no me sentía bien emocionalmente. Entonces, hay muchas cosas que yo digo, bueno, he afectado también a mis compañeros de alguna manera. Y ellos me han brindado hasta llegar a este disco y decirme que suene mariachi. O sea, realmente he valorado quién me quiere, quién está conmigo, quién me apoya. Y de eso no es otra gente más que mi familia. Oye, yo quiero ir a una pausa. Cuando regresemos, quiero que me digas el momento, porque no me lo has contestado todavía, que por fin te enfrentaste y qué te dijo Arturo con las pruebas que tenías y si alguna vez la mostraste o no. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Bueno, se habló mucho, durante mucho tiempo, de una famosa carta donde supuestamente Alicia le contaba a Blanca Martínez, la directora de la revista Furia Musical, que Arturo Carmona la golpeaba. Y a mí me parece que sería bueno recordar el momento en que Blanca leyó esta carta, para recordar lo que decía. Querida Blanca, estoy deshecha. No sabe la noche que pasé hoy, fue una pesadilla. Llegó Arturo como loco a la casa, no sé si estaba tomado, pero se veía mal, y además furioso, insistiendo en que yo tenía a alguien en mi casa. ¿Cómo crees? Claro que no. Buscaba en todas las habitaciones, closet, cocina, sótano, hasta debajo de las camas, lo revisó todo. ¿Cómo crees que yo haría eso? ¿Cómo crees que me siento? Lo bueno es que Coral estaba conmigo, pero estaba tan espantada por los gritos, porque Arturo me estrujaba, me lastivó los brazos, y aunque quise que se calmara cuando iba para arriba en la escalera, me decía cosas horribles y me cacheteó. Me azotó con la pared, pensé que me tiraba, sentí tanto miedo, aún así me fui tras de él porque se metió al cuarto de la bebita que estaba dormida, y yo le pedía desde lejos que se calmara y que era mejor que se marchara. Cuando de pronto reaccionó llorando, me pedía perdón y lloró y lloró. Para esto Coral ya le había llamado a la patrulla y a Víctor. Claro que Arturo salió y le dijo a los policías que no pasaba nada. Cuando Víctor llegó solo, le pidió amablemente que se fuera, que no era hora ni momento de que habláramos. Se fue y todavía Víctor me preguntó, ¿estás bien? Yo le dije que sí. ¿No te lastimó? No. Blanca, claro que no le iba a decir, nunca pensé que me tocara, jamás, y a partir de ese momento le tengo miedo. Yo ya le había perdonado todo, todo, sus engaños, infidelidades, mentiras, desaires, etcétera, todo. Pero con esto ya no, ya no quiero nada, ya no quiero estar con él, me da miedo, se acabó. ¿Cómo pudo hacerme esto si yo solo lo he amado? Estoy llorando, amiga, y me siento muy mal, Alicia. ¿Es verdad todo esto? Sí, o sea, bueno, yo tuve una plática bastante, muchos meses antes con Blanca Martínez y trataba de solucionar ese problema que teníamos como furia musical y como límite, ¿no? Como Alicia Villarreal de límite. Y se nos dio bastante bien la relación de amistad, ¿no? Entendimos muchos aspectos por ser mujeres. Y en ese momento, que no justifico a Arturo, pero obviamente se decía que yo estaba saliendo con Luis Mario Garza de Pesado, el que era... Baterista. Baterista de límite. ¿Qué fue tu nombre anteriormente? Así es, que él estaba bastante molesto, ¿no? Y estaba tal vez un poco celoso. Él me lo hacía notar como que es que todavía eres mi mujer porque todavía estamos casados. Y siento que esa fue la primera vez y la última vez, ¿no? Obviamente yo no se lo podía permitir porque igual podía suceder en otra ocasión más adelante, o no sé. O sea, se me hizo fácil comunicárselo a ella. Y pasando dos meses me habla y me dice, güera, lo voy a sacar, lo voy a sacar porque se está revolviendo todo y hay como un complot contra ti y están tratando de defender a Arturo. Le digo, pero es que no te metas ya en este problema que está así, o sea. Y obviamente todo se ha complicado a través de que él anunció que se fue de la casa porque entonces él permitió la entrada a los medios y ya no pude yo controlar y obviamente se ha ido, todo esto está bastante revuelto. Yo pocas veces he dado declaraciones serias. Es así y es asá. Y en ese entonces sí le expliqué todo tal cual había pasado. Y afortunadamente ese día no estaba sola en casa, estaba mi hermana Coral. Porque yo prácticamente vivo con mi hija en casa, ¿no? Y sí, se me hizo muy, muy duro para... ¿Quién era Víctor? ¿Quién es Víctor? Víctor es mi hermano. ¿Tu hermano también? O sea, que estaba tu hermana Coral. Mi hermana Coral, que es la menor. ¿Él llega? Ella le habló a mi hermano. Y ella también le habla a la patrulla, ¿no? Obviamente estábamos... Yo lo entiendo, no lo justifico, yo lo entiendo. O sea, estaba molesto. Pero también en otros lugares salieron que tú eras la que le pegabas a Arturo. Que cuando había una pelea, tú eras la que le tirabas por encima los platos y le ibas encima a pegarle. No, no. Él mencionó, hay que preguntarle a ella quién le pega a quién. Y yo, o sea, se los confirmo, yo lo cacheté dos veces en frente de la iglesia La Purísima porque él me negaba una relación que tenía con una chica que al final de cuentas la sacaron. Ella, no recuerdo cómo se llama. Y yo decía, ¿por qué me dices que no? Si yo ya lo vi. O sea, pues yo no podía enseñarle, ¿no? Esas fotografías, esos videos. O sea, que no lo confrontaste directamente, que fue la pregunta que te hice, pero sí había cosas que ya... Sí, pero sí le preguntaba, ¿no? A él le molestaba mucho hablar de ese tipo de situaciones. Y sí, es verdad, eso pasó en diciembre del 99. Y él no estuvo con nosotros el año nuevo y el año 2000 tampoco. O sea, él realmente... Entonces, desde el año último ya nos pasaron juntos la llegada del año nuevo. El año 2000. Pero si entonces siempre se veía aquí, se daban las noticias de que Alicia volvió con Arturo, que están viviendo juntos otra vez, que están haciendo que las cosas trabajen. Yo siempre traté de valorar mi relación, ¿no? De darle la oportunidad porque me la estaba dando yo, no a él, ¿no? Claro. ¿Tú estabas loca de qué? ¿Por qué esto trabajara? Sí, ¿no? Y porque uno a veces... Siempre pensé, a lo mejor porque soy artista necesito dejar de trabajar más y dedicarme más a lo mejor. Te culpabas a ti misma a lo mejor de... Sí, pero realmente a estas alturas, digo... Pero también... Me siento bastante satisfecha de todo lo que hice y todo lo que di. Me imagino yo que... Mira, hablando contigo ahora, nunca he visto una relación tan difícil, yo creo, como esta. Porque si tú estás de viaje y llegas y te están mandando fotos de tu esposo saliendo con otras chicas, tienes a la prensa todos los días haciéndote las preguntas, y aparte tú dices que la misma prensa te mandaba las fotos y te decía esto es lo que está pasando. Sí, sí, y los fans. ¿Tú no se los pedías? ¿Te lo mandaban a ti? ¿Y los fanáticos tuyos? Ellos me lo hacían. ¿Y que le tiraban fotos a Arturo donde estaba y te mandaban a ti las fotos? Sí, porque lo veían, estaban en alguna discoteca y lo veían, entonces si ellos andaban en plan de diversión y todo, no les costaba nada voltear, tirar la foto. Tirar la foto y todo el mundo sabe dónde vivo en Monterrey. Y me llegaban las fotos ahí. ¡Guau! Alicia, me gustaría recordar de todas maneras cómo se sentía Arturo Carmona, o las declaraciones que hizo a nosotros cuando el divorcio, cuando la separación. Vamos a verlo. Pues sí, estoy más motivado porque tengo a mi niña, pues gracias a Dios está saludable, y también porque me siento un poquito más libre, me siento un poquito más despejado para pensar, más tranquilo, y eso me ha dado yo creo esa paz interna que tal vez ustedes me ven porque la reflejo. Y si ella ya encontró a la persona que cree que le pueda hacer feliz, pues yo les doy lo mejor en todo lo que hagan con su carrera, con su vida personal. ¿Qué tú piensas de estas declaraciones de Arturo, lo que dijo, de que si tú encontraste a alguien con que puedes estar feliz en tu vida? ¿O que él se siente más libre? Él ya era muy libre. ¿Si es cierto todo lo que tú dices? Sí. Bueno, si realmente lo dice de corazón, pues ya, qué bueno, ¿no? Si lo dice de los dientes para afuera, pues también eso va a ser muy notorio. Definitivamente, tal vez él estaba esperando a firmar un papel para poder desligarse de ciertas situaciones, ¿no? Como yo le dije, el mantener a tu hija, el darle cariño y preocupación no nada más es verla. O sea, hay que mantenerla, hay que educarla, y no tienes que esperar a firmar un papel para hacer todo ese tipo de detalles, ¿no? Pues espero que las cosas vayan bastante bien. Bueno, y ahora ha salido este disco y queremos ahora, cuando regresemos, que nos aclare. Nos aclare, sí es verdad que la canción, aquí la tenemos en el disco, Te quedó grande la yegua, se la escribiste a Arturo. Bien, quédese con nosotros, este pique se extiende, ya regresamos. Te quedó grande la yegua, y a mí, y a mí me salto jinete. Te quedó grande la yegua, y a mí me salto jinete. ¿Quién quiere decir eso? Mi maquillista y unas amigas, yo a cada rato he hablado de eso aquí en el show, y hay gente que piensa que tiene que ver algo con la parte íntima de tu ex. Y yo quiero que tú lo expliques. No, eso lo piensa Lili nada más, yo creo. No, ¿qué tengo que ver yo? Bueno, prácticamente hablo de aquí, de una mujer que es profesional, que atiende a su marido, que atiende a sus hijos, y prácticamente ha sido muy poco valorada, ¿no? Ella decide ir, de ponerle un pseudónimo, que realmente soy rebelde, o sea, tengo en un plan rebelde, en un plan de mujer valiente, revolucionaria, y decir, te quiero mucho, pero si no me quieres, si no me valoras, aquí estoy yo para poder enfrentar la vida con mis hijos, y con mi trabajo, con lo que yo tengo que hacer. Cuando comenzó el programa, había doce canciones aquí, Lili, que yo mencioné algunas, y yo creo que, diría, nueve de ellas tienen que ver quizás con todo esto solamente, esta, mira, miren los títulos, Soy lo Prohibido, No Vuelvo Contigo, Rompeme, Mátame, Llevo la Cuenta, Échame a mí la Culpa, Te quedó grande la llevo a la que estábamos hablando, Ladrón, Las Cuentas Claras, y Que Seas Feliz. Ay, ay, ay. Me mato bastante romántico, ¿no? Sí, que seas feliz. Positivo. Pero todas tienen que ver algo con tu... Sabes que la selección de los temas ya tiene mucho tiempo atrás, obviamente yo tengo con el problema mucho tiempo, pero... Eso te va a decir. Tienes tres años, dice, con el porqué más. Pero prácticamente, el sentimiento que vengo a plasmar en este disco ha sido a relación de estos últimos meses que yo grabo, ¿no? Es una niñita rubia. Sí, un niño rubio, obviamente. Vamos a ver ese pedacito de la escena. ¿Es una foto de la foto? No, es de lo que hicimos para el video. ¿Pero a quién se le ocurrió eso? Al productor. Ah. Ajá. ¿Con la ayuda tuya? No. Con la ayuda del solito. Ajá. Pero en este video trata de que le reto, ¿no? Hay un momento en que me rebelo, soy rebelde y le digo, muy valiente, y lo reto, ¿no? Y nos vamos al duelo, aunque se vea agresivo porque es un duelo con pistolas, realmente estoy matando todo eso que sentía por él, ¿no? Y muere, o sea, muere definitivamente. Es muy interesante. Pero como digo, aquí te has tirado al medio de la calle con todo esto que te ha pasado durante todos estos años. El look ha cambiado completo, eres una nueva persona, creo que has madurado, has... Pues me siento más mujer. Estoy en un momento que en el escenario me siento muy coqueta, muy sexy. No tengo la presión de que ese pantalón se te ve bastante mal porque está bastante apretado, sino ya soy más libre, ¿no? Queríamos preguntarte, Luis Mario Garza, ¿qué significa para ti ahora? Bueno, no es así como que digamos mi superamigo porque le hablo bien seguido y le cuento mis cosas. Obviamente no, es un buen amigo que me dejó bastantes recuerdos gratos. Y vamos a aclarar que Luis Mario Garza es el ex baterista del Límite. ¿El grupo Límite? Que fue novio tuyo. Fue novio mío. Antes que Arturo Carmona, antes de que estuvieran casados. Antes que Arturo. Obviamente yo no tenía que aceptar ciertos detalles porque yo ya estaba casada, le doy a respeto a mi marido. Y yo trataba de evadir todo eso, ¿no? Me preguntas, yo no me acuerdo, obviamente. Eso era antes, durante mucho tiempo, claro, tú siempre negabas esto de que tú habías sido novia de Luis Mario Garza. Sí, porque obviamente yo ya tenía un compromiso más. Vamos a ver lo que Luis Mario Garza dijo ahora. Ah, dijo ahora, recientemente. Ahora, hace solamente unos días de toda esta relación. A ver. Siempre queda algo, ¿no? Siempre hay una nueva relación. Siempre te queda algo. Como me ha quedado algo de otras personas, no lo olvido. Y bueno, solo el tiempo decidirá las cosas. Siempre ha existido algo en mi corazón. Y si existe la posibilidad, ¿por qué no? Yo estoy abierto a la vida, al amor, a la gente. Y si hay un acercamiento, ¿por qué no se puede dar? Él está dispuesto. Él está dispuesto, Alicia. Esta es una güerita rompecorazones, te lo estoy diciendo. Se encontró con uno que la pasó mal, pero esta es una güerita rompecorazones. Yo siempre trato de no caminar para atrás, ¿no? Valorar mucho lo que pasa y de darle su momento importante y ya. Hemos hablado muy pocas veces, pero sí se nos ha relacionado y ha sido bastante malo eso. Bueno, y Alicia se queda ahora con nosotros. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ahí la tienen, Carmen Salinas. Ahora nos vamos directamente a la capital azteca con nuestra queridísima amiga Carmen Salinas, que tiene mucha experiencia en esto de los divorcios y, por supuesto, necesitamos esos comentarios para seguir adelante. Bueno, estamos seguros que tiene sus acertadísimos comentarios sobre el caso de Alicia Villarreal y Arturo Carmona. Estás viendo aquí a Alicia Villarreal. Te manda saludos también. Adelante, Carmen. Oye, más que experiencia, la vida misma te va enseñando muchas cosas, pero aparte ya le había dado consejos a mi niña la güera. Ya le había dicho, hija, cuando te vayas de luna de miel, pon rosas, pétalos de rosas en la cama. Y no me hiciste caso, Alicia. Te llevaste los turcos del álamo y a comer ahí en la cama y la sodota a un lado y la soda y los turcos. ¿Qué es eso, hija? Pues dejaron la cama llena de migajas, llena de morusas. Y después tenían todas las nalgas, todas en migajadas. ¿Qué sí es eso, hija? Las nalgas en migajadas. Sí, todas llenas de migajas. Oye, Alicia. Yo te voy a decir una cosa, hija. Tú platicaste con este vato, con este chavo, antes de casarte. ¿Sabías que trabajaba? Sí, estaba en un equipo de... Llanero. En un equipo llanero. Porque yo soy gente que sabe de fútbol y nunca había oído hablar de él. Jamás escuché hablar de fútbol, ni de béisbol, ni de nada. Y no, hombre, así como él, te puedes encontrar mil cuando menos que te arrimen una torpecita. Pero estaba enamorada. Pero se enamoró de él y el hombre es guapísimo. No, aunque sea guapísimo. Bueno, era, era, porque engordó un poquito ahora, Alicia, ya no está. Claro, se puso bien bombo. Sí, yo me acuerdo que en una revista tú dijiste, Alicia, que él se quedaba con la niña y que luego, como es muy tragón y le daba de comer a la niña, iba y compraba unos poyotes asados, sí o no, y frijolitos refritos. Y que la noche que llegabas a la casa, allá al hotel o a la casa, que nomás se levantaba, la sábana así, porque estaban jugando, este, competencias la niña y él a ver quién se echaba más. Y que, y que además tú lo dijiste que era muy pedorro él, sí o no. ¿Verdad que sí, hija? Claro que no. ¿Cómo de aquí, aquí no? Aquí y en China, el que es pedorro, es pedorro donde quiera. Por favor, hija, ¿cómo no? Y, y, ahora... ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir lo que es pedorro? Bueno, olvídate de eso, olvídate de eso. Eso mismo, Lili. Sí, ok, olvídate. Ella quería que tú le dieras unos consejos de que cómo va a salir adelante ahora que está tan pelita bonita. Bueno, pero para allá voy, hijo. Después que se llena el trasero de mi gaja, ¿ahora cómo, cómo te limpio? Ahora, ahora dime una cosa, Alicia. Con este chavo Juan, ¿trabaja, Juan? Sí, mucho. Claro, mucho, mucho. ¿Tienes feria para que te afloje? Lo ha hecho, va a ser. Agárralo, hija, agárralo. Es mi amigo. Agárralo. Y que te valga gorro, hija. Y esas fans, y esos fans que te mandaban las fotos de Arturito, no son más que enemigas, envidiosas, que te tenían envidia porque tenías tú al chavo ahí, bueno, tote. Pero tú no te creas de todos los chismes que te mandan, hija. No seas así, no seas tonta. Ahora, ya el vato ya dijo, ya voy a, ya estoy solo, ya me voy a sentir más tranquilo en esta soledad, más a gusto. Por favor, mi rey, otra vieja como esta no te la vas a encontrar, mi amor. Tan bonita, tan talentosa, tan hermosa. Muchísimo. Por favor, para que tú le digas ahora, le componga la canción, como dice la jotita, mira, mi rey, aquí la rica, la famosa y la bonita es moi, y moi soy yo. Órale. Gracias, muchísimas gracias, Carmen. Bye, Carmen. Carmen Salinas desde México. Besos, Alicia. Besos. Cuídate mucho. Y gracias a ti. Yo creo que el punto es de que, claro, que chequee el trabajo, el empleador del próximo novio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por contestar todas las preguntas, de verdad. Que muchísimas gracias, te deseamos todo lo mejor en tu vida sentimental también y con tu nuevo disco. Y a tu hija, le mando un gusto bien grande. Muchas gracias. Llegó el momento de despedirnos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Alicia. Gracias. 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 Gracias.